Yo soy respetuoso de la autonomía de la UNAM, soy egresado de la UNAM, me siento muy orgulloso de haber estudiado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, soy el primer presidente de México egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, allí en esa facultad llegaron dos hijos míos, o sea, soy parte de la UNAM. Sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse.